Santa Marta et la Oaxaca será sede de un acontecimiento nunca antes visto en el Valle Teco Próximo domingo 28 de julio 2019, ven a celebrar nuestro primer aniversario de ser Ancho el 24 Cuatro estados, cuatro diferentes ganaderías, diferentes culturas, y un solo propósito Demostrar por qué fueron convocados a esta épica batalla Desde San Luis Potosí, aterriza Rancho la Cuesta de Don Pepe Vega De Taxco Guerrero llega, Rancho la Bendición de Doño Martínez Amacuzán Morelos presente con Rancho la Carbonera de Federico Trujillo Y los de casa no podían faltar Desde Tierra Blanca de Jopan, Oaxaca Llega Rancho el 24 De Dagoberto Ruiz López y Carlos Sabino Sorno Para enfrentar a estas bestias de reparo Llegan dos palomillas, las espuelas imparables del andariego de Calihuala Y los vaqueros indómitos del andariego de Tlarixtac, Oaxaca Hay unos retos de miedo Andariego de Tlarixtac contra el Harley Davidson de Rancho la Carbonera Andariego de Calihuala contra el Persignado Niño de Oro de Rojas contra el Quemado Esfera de San Juan contra el King Kong Y el Guaymas de Jicotlán contra el Toro Insigne del Rancho el 24 El Chuy Verduras Uniendo el ambiente a las montas llega La insensible banda 7 de Tamazulapan del Progreso Oaxaca Y así como tú los querías ver Y de Morelos para el mundo Desde el estado de Morelos con todos sus éxitos La raza y su norteño banda Y es la raza La raza del compa Edgar Y porque tú lo pediste Para ponerte a bailar El Conjunto Marazul de Jesús Hernández El Conjunto Marazul del Chacaua se organizó Y toda la gente dice que el Conjunto de Perú El Conjunto Marazul de Jesús Hernández Pregunta 100 pesos en taquillas 150 No te lo puedes perder Próximo domingo 28 de julio En Santa Marta, Etla, Oaxaca Ven y acompáñanos A celebrar nuestro primer aniversario De ser Ranchos 24 Y échale, 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 compadre Habrá muchas sorpresas de parte de Ranchos 24 Para todo el público Allá nos vemos raza Allá nos vemos raza El Conjunto Marazul de Jesús Hernández El Conjunto Marazul de Jesús Hernández El Conjunto Marazul de Jesús Hernández